Buenas noches amigos, estamos en la puerta del Hotel FK, donde nació la Paso de los Toros. Mañana les voy a mostrar alguna cosita de acá. Bueno, estamos en Paso de los Toros. Obviamente, está fresco, está frío, está verdaderamente frío, pero soportable. Hasta hace un rato estuvo lloviendo. Bueno, la cosa es así. Y mañana vamos a tener una jornada en la que va a haber inestabilidad durante todo el día. Miren qué tranquilidad, qué divina. Va a haber inestabilidad durante todo el día. Vamos a tener máximas de 14, 15 grados al sur, 16, 17 grados al norte. Y durante toda la jornada, inestabilidad. Donde más se va a dar la lluvia va a ser a partir del mediodía en el norte, pero también vamos a tener lluvia en el sur. Así que mañana va a ser un día fresco, frío, con agua. Me preguntan qué pasa el fin de semana. Sí, va a estar verdaderamente frío. ¿Va a caer nieve? Bueno, no se sabe. Tienen que darse algunos factores que no son comunes, no son imposibles, pero no es común que se den. Así que bueno, vamos a estar atentos a eso. Ya llega nuestro remis con nuestro chofer. Así que bueno, que tengan una... Ya voy, señor Perkins. Que tengan una hermosa jornada. Hasta mañana. Chau, chau.